Estamos en Lomacampana, este es el yacimiento de petróleo y gas no convencional más grande que tiene la Argentina y uno de los más grandes del mundo. Acá vinimos para conocer historias, para saber cómo se trabaja y para conocer a Camuerta por dentro. El chavo no entiende nada, vean esta cara de desorientación, claro, porque él es mexicano y no entiende cómo un candidato a intendente, en este caso Diego Bechis, se presenta estando en la cárcel. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión de El Corresponsal. Hoy vamos a compartir con todos ustedes dos historias. Una nos la va a traer Carolina Amoroso, que estuvo allí en la zona de Vaca Muerta, para mostrar cómo va eso, qué es lo que pasa con ese desarrollo que representa una enorme posibilidad para la Argentina en tanto y en cuanto sea una cuestión de Estado. Además, es muy interesante esta visión que nos va a traer Carolina, porque el año pasado, en octubre, ella ya había estado allí mostrando cómo es la vida en Anielo, que es el pueblo que se ha formado a partir del desarrollo de Vaca Muerta. Y vamos también a tener un material igualmente fantástico, que nos va a traer Daniel Magnati, que como siempre, ustedes saben, en las campañas electorales, está a cargo de seguir, de cubrir, de escudriñar qué es lo que pasa en la trastienda de la campaña. Que tiene un valor enorme, no solamente por la campaña en sí, sino que muchas veces es premonitorio de lo que va a pasar con el partido, con la estructura que gana. Estos son los dos temas que vamos a estar compartiendo con todos ustedes en esta noche de sábado. Así, y aquí comienza El Corresponsal. Carolina Morozo, ¿qué tal? Carolina, ¿cómo estás? Siempre contenta de estar acá. Es mi tercera vez, pero te confieso que siempre me pongo un poquito nerviosa. Nosotros nos encanta tenerte aquí. Bueno, estamos siguiendo, seguimos toda esta semana tu viaje a Vaca Muerta. Y por supuesto que nos interesaba mucho tenerte aquí, porque además es muy interesante, porque vos ya habías estado en octubre en Anielo, que es el pueblo, ¿no es cierto?, que se está formando. Ese pueblo que está en el corazón de Vaca Muerta y por el que pasa absolutamente todo. Pero es muy simbólico también lo que pasa allí, porque allí se ven también las contradicciones de lo que sucede cuando hay un boom petrolero, ¿no? Basta solo con mirar algunas localidades muy cercanas a Anielo también para ver lo que ha pasado allí. Sí, yo pienso, ¿no? Este pueblo apenas si tenía un hospital inaugurándose el año pasado, ¿no? Primero tenía el casino, los hoteles para los petroleros y el hospital no llegaba, calles sin asfaltar. Recuerdo haber estado los dos días que estuve sin agua, ¿no? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Problemas con el suministro de servicio, ¿no? Entonces, en ese momento lo que nos preguntamos es qué necesario, o lo que pensábamos es qué necesario que es una mirada estratégica para que este boom también redunde en desarrollo. Y en desarrollo para estas comunidades, ¿no? Por supuesto que el boom de Vaca Muerta puede traer consigo más empleo, pero por supuesto que también hay que tener centros de formación en estas comunidades para que de allí salgan algunos profesionales. Me acuerdo además lo que comentaba en los testimonios tan fantásticos que tuviste el año pasado, que había algunos de los vinculados con el petróleo que estaban viviendo bien y la gente de allí de hace mucho tiempo, que no tiene nada que ver a lo mejor con el petróleo directamente, como un poco dejada de lado. Y era una queja que expresaba en las entrevistas y en las notas que hacías. Así es, porque además Anielo se volvió caro. Ya de por sí la Patagonia es conocida por ser una región cara para vivir, pero en este caso, claro, lo que se generan son unas distorsiones en los precios impresionantes. Un alquiler de una casa con un cuarto o dos cuartos puede estar en 30 mil pesos en Anielo. E incluso si conseguís una casa para alquilar, la población de Anielo solamente desde 2012 hasta 2018 creció de 2.500 personas a 8.000. Estamos hablando de habitantes estables. Yo hablaba, me acuerdo el año pasado, con el intendente, con Darío Díaz, y él me decía, claro, la gente viene aquí pensando que acá va a tener todo y estamos incluso pagando pasajes de vuelta para la gente. Porque, claro, insertarse en esta industria, que además, en este caso, que es explotación no convencional, requiere de un know-how muy específico, no es tan fácil. Y encima están en poblaciones que se han vuelto caras para vivir. Efectivamente, con todo el tema de los servicios y la infraestructura. Y una cosa que habías planteado, y es muy interesante como desafío, por eso decía yo, esto se trata de una cuestión de Estado, si la Argentina la aprovecha, es cómo hacer de esto realmente un polo de desarrollo importante y no la cosa de la precariedad, que es un verdadero problema. Cómo generar allí, bueno, un nuevo pueblo que vos digas, bueno, esto es un pueblo del primer mundo, con todo lo que el primer mundo da, ¿no? Sin dudas, Nelson. Ahí tenés, viste, un espectro de ejemplos que van desde la experiencia norteamericana o incluso, no sé, la experiencia hasta noruega, hasta ejemplos que tienen que ver con lo que pasa muy cerca de nosotros en Venezuela, en Angola. O sea, digo, Angola ya, por supuesto, más lejos, pero un ejemplo muy cercano en la región es lo que ha pasado con el boom del petróleo y esa especie de monodependencia también en Venezuela, ¿no? Amén de, por supuesto, las crisis políticas institucionales. La verdad es que hay un desafío que tiene que ver con, como te decía antes, poner una mirada estratégica para que esto sea realmente desarrollo, para que Vaca Muerta traiga consigo también inversión en infraestructura. Digo, hoy estamos pensando principalmente en una logística que para el sector petrolero es muy, muy pesada, porque además en este caso estás hablando de camiones y camiones de arena, que se traslada justamente por tierra, por rutas, ¿no? La necesidad aquí de trenes, la necesidad de gasoductos, de oleoductos. Hay mucho para pensar en torno a lo que hay que invertir en materia de infraestructura y también en lo que hay que invertir para que estas comunidades se desarrollen y no queden una vez que pasa el boom totalmente olvidadas y relegadas. Sí, así que eso, las imágenes que estuvimos viendo, que estamos viendo, tienen que ver con esta primera parte de tu cobertura que da el contexto para ahora lo que fuiste a hacer, que fue meterte ya en el corazón del desarrollo como tal. Así es, nos metimos en el corazón de Vaca Muerta y de la actividad petrolera. Bueno, recordemos que Vaca Muerta es una formación de unos 35.000 kilómetros cuadrados. Hoy está explotada aproximadamente al 4%. Hay mil pozos perforados. Hay más de 10 empresas ya operando. Se llaman empresas operadoras, que son las que tienen la concesión, ¿no?, para explotar estas áreas. Y, por supuesto, hay muchas empresas de servicios, mucha gente trabajando en el lugar. Me encontré con muchos jóvenes profesionales que creen que son parte de la gran promesa, que ellos consideran que ya es una realidad y que puede cambiar la matriz económica del país. Se sienten parte de algo grande. Eso es muy interesante de ver porque muchos son jóvenes profesionales que en otro momento de la historia reciente de la Argentina quizás encontrarían el escenario más desafiante saliendo del país. Y hoy están encontrando un desafío importante aquí nomás. ¿Vamos a ver la primera nota? Vamos a ver. Carolina Moroso en Vaca Muerta. Vamos. O Vaca Viva, casi todos se dan cuenta que estaba muerta porque no la explotaban y ahora está bien. Sacamos petróleo, la Vaca Viva. Y no vamos a parar hasta que exportemos 30.000 millones de dólares en gas y petróleo. Argentina tiene uno de los mejores mercados de la vida. Estamos en Lomacampana. Este es el yacimiento de petróleo y gas no convencional más grande que tiene la Argentina y uno de los más grandes del mundo. Acá vinimos para conocer historias, para saber cómo se trabaja y para conocer Vaca Muerta por dentro. Vaca Muerta. Vaca Muerta. Juan, esto es Lomacampana. Entiendo el yacimiento más grande de Vaca Muerta y uno de los yacimientos más grandes de no convencional casi del mundo, sacando la experiencia norteamericana. Exacto. Dentro de la regional no convencional de YPF, Lomacampana es el campo más grande por cantidad de pozos, por producción. Y es el desarrollo no convencional más importante fuera de los Estados Unidos, lo que tenemos acá en Neuquén. Juan, ahora tenemos que ir a una charla de seguridad. Claro. Antes de entrar a la instalación, siempre un operador de nuestra planta nos dedica 5 o 10 minutos para contarnos cuáles son las normas de seguridad que tenemos que cumplir en la instalación y cómo está operando la instalación. ¿Vos nos seguís y tenés algo para monitorear qué? A ver, muestranos. Lo que estamos haciendo es una detección instantánea del posible mezcla que puede llegar a ver en la atmósfera. ¿Mezcla de gases? Mezcla de gases, cualquier tipo de gases, ¿viste? Ajá. Puede ser sulfídrico o... Bueno, más que nada los sulfídricos y la detección del gas natural que es lo mismo del petróleo, ¿no? Vos sos neuquino, ¿qué te genera esto que de alguna manera, o al menos por lo que se dice, parece ser como una gran promesa también para el país? Yo cuando llegué hace 5 años a No Convencional, todavía era un proyecto que había que probar. Teníamos que demostrar que Vaca Muerta tenía potencial. Esa etapa la transitamos y la cumplimos exitosamente. Hoy, respecto a cuando yo llegué, estamos produciendo 10 veces más el petróleo que producíamos. Hoy tenemos 700 pozos. Hoy Vaca Muerta creo que es el proyecto más importante que tiene el país. ¿Cómo andas, Hernán? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Carlos? Bienvenida. Muchas gracias. Un gusto recimiento. Muchas gracias. Estamos en la planta de arena. Planta de arena, IPF, sí. Es arena de entre ríos. Ajá. Sí. Generada geológicamente por el depósito de los ríos Paraná y Uruguay. La arena se combina con agua, digamos, se hace una mezcla y se bombea con unas bombas gigantescas adentro de los pozos. Se producen adentro de los pozos como unas mini explosiones que fracturan la piedra. En esas fisuras que se producen, se introduce la arena con el agua. A muy alta presión. A muy alta presión, sí. Muchísimas cantidades, no sé, cientos de toneladas y cientos de metros cúbicos de agua cada vez que se hace. Y la arena, el agua después abandona la fisura, pero la arena queda y la mantiene abierta. A través de esa fisura que la arena mantiene abierta y de los exterticios que genera la arena, fluye el gas y el petróleo. Y es lo que después, nosotros, digamos, llega a todas las instalaciones de YPF y finalmente a nuestro tanque de combustibles y al gas de nuestras casas. Creo que la última vez que hubo algo así fue en los 70, en Loma de la Lata. Pero se empezó a ver el potencial de desarrollo de la cuenca y empezó a haber trabajos, digamos, de todo tipo. De construcción, de hacer ductos, de hacer pozos, construir plantas. De hecho, esta planta es una prueba de ella. La planta, como muchas instalaciones de YPF, opera, como decimos nosotros, 24-7. Las 24 horas, los 7 días de la semana. No hay feriados, no hay año nuevo, no hay Navidad. Y requiere, sí, mucho compromiso. Y uno tiene que estar apasionado. Si no, es muy difícil poder mantener este ritmo de trabajo. Esto para mí es como estar en casa, digamos. Me siento súper comprometido con lo que se está logrando. Te sentís parte de algo grande, de que está cambiando el país. Bueno, Gabriel, acá estamos un poco donde sucede todo. Porque ese es el caño productor, digamos, el que extrae. Sí, correcto. Pero en este momento nosotros nos encontramos entubando la fase de aislación, que es justamente vaca muerta, la formación vaca muerta. Este caño es lo que nos va a permitir a nosotros después producir por medio de esto. En este momento nosotros, este es el piso de trabajo, es acá donde se trabaja, es la boca de pozo que le llamamos. Y bueno, acá con la cuadrilla de la compañía de torre hacemos todas las maniobras. Ya sea perforar, bajar herramientas, sacar herramientas, entubar y las demás maniobras que tengamos que hacer. Actualmente estamos a 8 metros. Es una operación delicada. Requiere de que todo el personal esté consciente. Requiere de que no tan solo la predisposición, sino también la capacidad. Y bueno, y tener todas las luces prendidas, como decimos nosotros. Gabriel, esto además de ser tu lugar de trabajo, es tu casa. Porque ahí hay un cartel que dice Company Man. Y acá dormís al menos 7 días y 7 días descansados. Sí, sí, correcto, correcto. Bueno, efectivamente, uno lastimosamente vive 7 días trabajando y 7 días en la ciudad. Esa es la realidad. Acá no solo tenemos la oficina del Company Man, sino que bueno, también este es nuestro comedor, donde nosotros podemos sentarnos, descansar un rato y demás. Pero también lo utilizamos como lugar de reuniones, por supuesto. Sí, acá nos cocinamos, miramos la tele y demás. Pero sí, es un trabajo un poco particular, porque es como que tu vida se te divide en dos. Estás 7 días en el yacimiento trabajando, abocado al trabajo, abocado a la seguridad, a cuidar a las personas. Y bueno, 7 días en donde uno puede estar con la familia, ¿no? Descansar, estar con la familia, pero eso también amerita que tu familia se acomode a tu diagrama. Hola, Leo. Hola, Karol. ¿Cómo estás? Bienvenida a la Ocasión de Vista. ¿Vamos a conocer lo que hacen? Vamos a conocer. Vamos. Lo que intentamos acá de una forma segura y sin que se golpee nadie, es de construir un canal que nos permita extraer el petróleo que tiene Vaca Muerta a superficie para ponerlo en valor y generar el negocio que tiene Vista o que tiene toda petrolera, ¿no? Ya no es una promesa, eso hay que cambiarlo, es decir, es una realidad y debemos todos colaborar a que esto se mantenga y crezca, porque evidentemente nos está dando fruto. Una de tus responsabilidades es cuidar por la vida de personas, de muchísimas, 100 personas. Bueno, es una gran responsabilidad. Primero nos apoyamos en que cada individuo que entra a nuestra locación entienda que es responsable de su seguridad, pero además que cada individuo que está en la locación es responsable de la seguridad de sus compañeros. En eso creo que radica el cuidado de la gente, el poder comprometernos con nosotros y con el prójimo dentro de la operación. Con más de mil pozos perforados y 11 empresas operadoras trabajando en el lugar Vaca Muerta ya es una realidad. Ahora, ¿cómo hacer para que alcance todo su potencial? ¿Y cómo hacer para que ese crecimiento sea sostenible social y ambiental? Acá, en este momento, lo que estamos haciendo es limpiar los pozos. Los pozos, los cuatro pozos ya fueron fracturados. Hace una semana atrás aproximadamente terminamos. Acá se produce la fractura. Acá se produce la fractura. Todos los equipos están montados en aquel lugar donde ahora ya no quedó nada. Ya se desmovilizó todo. Después de fracturar, lo que se hace básicamente es meter un equipo que se llama Coil Tuning, que es un caño flexible hueco, que lo que te permite es como una manguera que vas lavando el pozo para poder sacar la arena y los pedazos de tapones, porque usamos tapones para separar la fractura. Y de esa forma el pozo queda limpio. Y después se pone una armadura de producción, que es como la que ves acá, que es el equipo con el cual ya se opera el pozo en servicio. Las válvulas esas se abren y se cierran para que ya el pozo comience a fluir y a aportar el petróleo. Se opera el pozo en servicio, básicamente quiere decir se empieza a extraer. Se empieza a extraer. Perfecto. ¿Cómo fue desde que se empezó a hablar de algo que se llamaba Vaca Muerta hasta hoy? ¿Qué pasó en el medio? De todo. Desde el punto de vista social, vos has estado en Añelo. Añelo hace tres años o cuatro años atrás. Eran casitas, no había el desarrollo industrial que hay hoy, los hoteles que hay hoy, la infraestructura que tiene hoy. Y desde el punto de vista operativo en yacimiento, hay un montón de equipos que hace tres años no estaban. La tecnología que hay hoy es impresionante. Celén, ¿hace cuánto que trabajas acá? Yo soy en Neuquén, trabajando en este rubro desde el 2015. ¿Con qué te encontraste cuando llegaste? Una locura. Nunca creí que esto era así. Porque uno no piensa cómo se hacen estas cosas, de dónde viene el combustible, de dónde viene. Generalmente, si bien mi carrera es ingeniería química, yo estudié orientación en alimentos. Tuvimos lo básico en petróleo, pero básico. Entonces, y como es química, es más destilería. Entonces, esto fue un shock terrible. Ahora, en esta operación, por lo pronto sos la primera mujer que veo. Me parece que sos la única en este momento. En la locación no hay otra mujer en este momento. Si bien las prestadoras de servicios tienen ingenieras mujeres, yo empecé así, como ingeniera de fractura. Pan y vienen, digamos. Pero hay más mujeres que antes. Hay más mujeres que en el 2015, eso seguro. ¿Qué significa Vaca Muerta para vos? Vaca Muerta es puro potencial. Puro potencial para la Argentina. Es donde tenemos, creo yo, la posibilidad de ganar exposición a nivel mundial con el trabajo que estamos haciendo. Bueno, nos estamos posicionando en otro nivel en la industria. Vaca Muerta es la posibilidad de trabajo. Tiene mucho trabajo para ofrecer. Hay mucho por desarrollar. Y nada, Vaca Muerta es lo que se viene. Es lo que es hoy y es lo que se viene, definitivamente. Impresionante, impresionante las historias, las imágenes de ese lugar, el desarrollo que ha tenido en el medio del desierto. Lo miraba y tenía mucha reminiscencia de Chernobyl por esto. Y lo especificó muy bien el ingeniero que hablaba contigo. Los cuidados que hay que tener en cada paso, en cada cosa que se hace. Cuando te decía, antes de entrar te van a explicar cómo son las metodologías de seguridad para que nos demos cuenta que es un lugar espectacular, pero difícil. No es fácil, ¿no? No es nada fácil para trabajar. Los estándares de la industria también han cambiado en los últimos años. Recordemos que Neuquén tiene unos 100 años de explotación petrolera. Y, por supuesto, se empieza a regular también el cuidado de las personas en este marco. Porque, por supuesto, sí, es una actividad sin dudas delicada que además requiere de personal muy capacitado. Muy capacitado en tareas que son muy específicas y relativamente nuevas. Porque si bien la explotación petrolera no es nueva, la no convencional sí, ¿no? Que implica todas estas nuevas etapas. Carolina, hay un tema que, por supuesto, es una de las polémicas que ha surgido en la esencia de esta explotación, que es el tema de la contaminación ambiental, del impacto ambiental. ¿Qué recogiste de allí por los especialistas? Porque hay mucha gente que habla que no conoce. Sí, mira, en cuanto a la necesidad de dar esa conversación, te diría que aparece en casi todos los testimonios que recogí la necesidad ahora. Digo, estamos hablando de un 4% de explotación de la superficie, según las estimaciones, mil pozos perforados. Se dice que para que alcance todo su potencial hay que perforar al menos 25 mil pozos. Con lo cual, pareceríamos estar, según los expertos, en un momento muy propicio para empezar a dar esas discusiones respecto de cómo hacer que Vaca Muerta sea sustentable. A nivel social y a nivel ambiental. Justamente en la segunda parte del informe hay un periodista, que además es de Neuquén, él es editor del suplemento de energía del diario La Mañana de Neuquén, Fernando Castro, que ha seguido casi, te diría, de cerca, por su cercanía física con el lugar, mucho la evolución de Vaca Muerta. Y él lo que me decía es esto, estamos en el momento perfecto, porque todavía es un inicio, pero es una etapa incipiente de todo lo que Vaca Muerta puede ser para dar esa conversación. Porque, por supuesto, impacto tiene, genera residuos, digo, es material delicado del que se está hablando. También ha habido muchos cuestionamientos en torno a la fractura en sí. Y, bueno, se decidió en la Argentina, como otros países que han establecido que la fractura hidráulica es legal, se ha decidido que sí, se ha decidido seguir adelante, pero sin dudas hay que sentarse en una mesa para que esto sea sustentable. Antes de ver la nota, tu impresión, tu percepción de lo que eso pesa en la vida de la gente allí, cuando digo de la vida, digo de los profesionales, ¿no es cierto? Más allá de la gente, los que no son profesionales y que son trabajos indirectos que vienen allí, ¿qué percibiste en ellos cuando este tema se toca, cuando lo hablás, cuando lo conversaste? ¿Sabés que mucha apertura a conversarlo? También es cierto que lo que está pasando es que en Vaca Muerta hay muchos jóvenes profesionales, ¿no? Con quizás otra conciencia, incluso generacionalmente, de la importancia de esto, ¿no? La importancia de cuidar absolutamente todos los aspectos de una operación, tanto sea las personas, como por supuesto el impacto ambiental que tiene una operación de estas características. Con lo cual los vi muy propensos a hablar y a dar esa discusión y muy propensos también a poner sobre la mesa la importancia que tiene esa conversación en esta etapa. Te repito, esto sucede lo mismo que con el resto de las discusiones en torno a Vaca Muerta. Argentina está en la encrucijada, puede elegir si va a dar el salto al desarrollo, si va a invertir en infraestructura, digo, si vamos a ordeñar la vaca o si en realidad vamos a convertir a esto en algo que posibilite un salto más grande. Y en ese sentido también estamos en la encrucijada con respecto a la conversación sobre el impacto ambiental, ¿no? Perfecto, vamos a ver la segunda parte. Vamos a ver. Carolina Moroso en el corazón de Vaca Muerta. O Vaca Viva, que así todos se dan cuenta que estaba muerta porque no la explotaban y ahora está bien, sacamos petróleo a la Vaca Viva. Y no vamos a parar hasta que exportemos 30.000 millones de dólares en gas y petróleo. Argentina, tiene uno de los mejores fieldes de oil en el mundo. Hoy Vaca Muerta es una realidad. Dejimos de hablar en potencial, estamos de hablar de la palabra promesa, es una realidad, está puesta en valor Vaca Muerta. Es de una dimensión enorme en términos de posibilidades de desarrollo de una industria como la que este país todavía no tiene y está buscando desarrollar. Es una oportunidad muy grande para generar valor agregado y generar fuentes de trabajo. Seguir generando riquezas, autobastecernos de energía, generar otros tipos de energía a partir de los hidrocarburos que se extraen en Nauquén. Y también convertirnos en un país posiblemente exportador en el corto plazo. Ya hay exportaciones de hidrocarburos que están saliendo de Vaca Muerta. En torno a Vaca Muerta hay muchísimas proyecciones. Pero la pregunta es, ¿qué se necesita para que esta gran promesa, para que este proyecto finalmente sea una realidad en todo su potencial? Mi primer entrelazamiento entre mi carrera profesional de Vaca Muerta es alrededor del 2010. Yo soy ingeniero industrial de Litva y tuve que hacer una tesis de grado y la hice sobre recursos no convencionales donde el tight y el shale, principalmente Vaca Muerta, era el vector de estudio ahí. En ese momento pasaba poco, era casi una bisagra, uno no sabía que era una bisagra. La industria venía de cerca de 20 años o 15 años de poca actividad, comparado a lo que hoy tenemos. Y hay un montón de expertise, de herramientas, de know-how, de gente, de disponibilidad que no existía y hubo que salir a buscarlo y a traerlo a Argentina. Ahora, ¿cuánto falta para que todo ese potencial se desarrolle en efecto y qué desafíos tiene la Argentina con las particularidades que plantea el contexto argentino? El potencial está y está puesto en valor, pero ahora para concretar ese crecimiento exponencial, hablando de 2030 y hablando de miles de barriles de exportación, hay un montón de cuestiones que se tienen que dar de desarrollar o sacar de encima cuellos de botella que tienen que ver con la infraestructura troncal, hablando de oleoductos, que vengan compañías a jugar ese partido, lo que tiene que ver con toda la faz de construcción de instalaciones. Estamos hablando de infraestructura básica desde el punto de vista de rutas, estamos hablando de colegios, estamos hablando de viviendas, estamos hablando de Añelo, estamos hablando de Neuquén, San Patricio del Chañar, estamos hablando de la logística, hablando del tren, por darte un ejemplo. Y también hablamos que todo el esquema regulatorio y normativo esté dado para favorecer a ese modelo, que ya sería que el país tendrá un exceso de producción de hidrocarburos desbalanceado con respecto a su consumo interno. Entonces, eso es romper un paradigma de más de 20 años que viene sucediendo. Si queremos sostener como país este desarrollo, bueno, básicamente pasa por las condiciones políticas y económicas de estabilidad, que son las que buscan estos grandes inversores que tienen proyectos en todas partes del mundo, una carpeta con proyectos para desarrollar, y van a donde se sienten más seguros de poner su dinero. Así y todo, es una muestra también lo que ha ocurrido en los últimos 3 o 4 años, con una situación económica compleja como la que tenemos en el país, ha habido cierto ritmo de inversiones que se ha sostenido, digamos, ¿no? 4.000 y 6.000 millones de dólares no es nada despreciable aún en un contexto como en los últimos 2 años de crisis económica, ¿no? Baca Muerta es, para mí, la oportunidad laboral más grande que hay hoy en día en Argentina, en mi carrera a nivel mundial. Cualquiera que hablas del punto de vista banquero internacional, petrolero internacional, Baca Muerta está en el top 3 de proyectos petroleros, entonces como desarrollo en lo profesional no veo otro lugar. ¿Son seguros los estándares hoy de la industria? Digo, entendiendo, por supuesto, que es una industria con riesgos. Son más seguros que antes, yo me animo a decir eso. Este crecimiento apresurado y esta necesidad de encontrar personal que no todas las veces pueden encontrar personal capacitado, bueno, puede generar ciertas condiciones que pudieran volver más peligroso de lo habitual de estar en una locación. Bueno, si mirás las estadísticas respecto a los últimos 20, 30 años o un poco más atrás, la cantidad de víctimas fatales que había hace 30, 40 años era mucho más grande que la cantidad de víctimas que ocurrieron en los últimos tiempos. Entonces, sucede que estamos viendo en Baca Muerta una seguidilla que no habíamos tenido o que al menos no habíamos visto de un modo tan claro con cerca de una escena de muertes en 17 meses. ¿Se sabe a ciencia cierta sobre el impacto ambiental que tienen todas estas operaciones que están teniendo lugar hoy? Es un tema crucial de este momento, atacar el problema allá. Digo, problema en cuanto a, tenemos una industria que genera residuos, ¿no? Es una industria que genera residuos de hidrocarburos y eso tiene un protocolo de tratamiento, ¿no? Creo que en los últimos dos años se ha producido un despegue de la cantidad de esa generación de residuos producto de estas mayores inversiones que están ingresando y el incremento de la producción de gas y petróleo. Y me parece que la industria se encuentra en un momento clave para atender el problema del medio ambiente en esta escala, ¿no? En un modo temprano, ¿no? Antes de que esto sea mucho más grande y pueda generar otro tipo de inconvenientes. ¿Hace falta quizás más mirada estratégica en que eso que viene con el boom, en este caso de Vaca Muerta, derrame a la gente y a las comunidades? Yo creo que sí, que Neuquén particularmente tiene una oportunidad enorme de hacer lo que él no logró hacer nunca, que es diversificar su economía. Creo que esto ofrece esa posibilidad, digamos, ¿no? De equilibrar, en términos económicos, la situación social. Pero no solo para Neuquén. Esta alternativa de poder exportar miles de barriles de petróleo, de que ingresen miles de millones de dólares en inversión, sostenida en años, puede cambiar la economía, en buena medida la economía argentina, digamos, ¿no? Vaca Muerta es como que engloba todo, ¿no? Es el lugar donde crecí, me desarrollé, me forjé, conocí a mi mujer, por ejemplo. Compartimos este sueño, este anhelo, este desafío profesional y también personal. Ella es ingeniera de reservorios, también en vista, y arrancó también lo que fue el desarrollo inicial de Vaca Muerta. Así que hoy en día te digo que es casi todo. Es difícil separar la rutina laboral de lo personal, pero hoy Vaca Muerta es todo. Tiene una enorme riqueza este estupendo informe de Carolina. Voy a destacar cuatro cosas. Me empiezo por la última. Esto significa proyecto de vida para mucha gente que tiene un entusiasmo que ya quisiéramos estuviera en todo el país así presente. Y el segundo punto, los aspectos reales de desafío. Esto tiene como objeto el 2030 como año de pleno desarrollo, menciono. Esto exige, para que el desarrollo económicamente sea importante, es fundamental que Anielo tenga casas, infraestructura, colegio, hospital, al margen de caminos, tren y demás, para que vean todo esto. Y el cuarto, esto que Carolina no olvidó, el tema ambiental, que representa un desafío del cual ellos son conscientes. Muy importante estos cuatro puntos, creo que marcan la oportunidad y el desafío, que es para la Argentina esto. Sí, y las conversaciones que no hay que esquivar. Esto tiene que pasar con el cuidado de las personas contempladas adentro. Digo, mencionaba Fernando, las ocho muertes en 17 meses. Por supuesto, hay que investigar porque si es necesario ajustar los estándares de la industria, reglamentarlos, supervisar más y mejor que esos protocolos se cumplan con las personas, como te decía, y por supuesto con el cuidado del medio ambiente puesto adelante, porque eso es lo que le da sustentabilidad ya no solo a vaca muerta, al país y a esas comunidades. Y eso debiera estar por delante. Pero por supuesto son conversaciones muy maduras que la Argentina tiene la oportunidad de dar. ¿Lograremos dar el salto? Esa es como la pregunta de la hora, ¿no? Es el mensaje que deja este estupendo informe. Carolina, muchas gracias. Gracias a vos. Muy bien. Vamos a ir a pausa. Cuando vengamos, hablamos de la política, en campaña, Daniel Magnatti, alguien que es único para darnos la mirada de la trastienda, que habla mucho de la dirigencia política que aspira a gobernarnos. Prestemos la atención. Ya volvemos con él después de la pausa. Muy bien, comenzó la campaña electoral. El 11 de agosto tenemos las PASO, las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Después en octubre, la primera vuelta. Y nosotros aquí tenemos un verdadero lujo, que es el que nos trae Daniel Magnatti, un especialista en la cobertura de la trastienda de cada una de las campañas, de cada uno de los partidos y de los frentes. Y eso es algo de una enorme riqueza, porque la trastienda muestra la realidad de lo que se siente, lo que se vive, las tensiones, los ámbitos humanos que no se ven en la propaganda política que nos inunda en cada campaña electoral. Y ese es uno de los objetivos de nuestro programa, ¿no es cierto?, de mostrar el trabajo periodístico en la búsqueda de la trastienda de las cosas. Así que vamos a compartir esta experiencia que nos trae Daniel Magnatti, hecha como siempre con su agudeza y su talento. El trabajo de cubrir a los políticos durante la época de elecciones es un trabajo difícil. ¿Por qué? Porque, bueno, por una parte hay que seguirles el tranco, es decir, ellos se la pasan laburando, es decir, uno piensa que los políticos son vagos. No, trabajan todo el día, es increíble la energía que tienen. Si hubieses cometido un error en el ejercicio de la función pública, ¿lo podrías reconocer? Por supuesto, por supuesto, siempre he reconocido los errores cuando los he cometido y, bueno, he pedido disculpas también cuando me he equivocado. Esa nota es muy sorprendente, no solo por el testimonio del candidato a intendente, que es un tipo que ya estaba jugado, que tenía una causa y, sin embargo, vuelve a la política, sino porque lo que más me impactó a mí fue hablar con la gente, ¿no? Tiene dos prisiones preventivas, no tiene todavía ninguna condena. Una de las causas es la causa por la venta de parte de la costanera de Pilar. Se vendieron 11 hectáreas a un millón de pesos cuando la justicia determinó que valían 56 millones de pesos. Y la segunda causa es una causa relacionada a un plan de viviendas que se llevó adelante acá en la localidad de Pilar, donde se prometieron 96 viviendas, se hicieron 30. Entonces, ahí iniciamos también un proceso de investigación. Se hace la denuncia correspondiente al fiscal y ahí se determina que, evidentemente, en el proceso de adjudicación de las casas, en los contratos a los vecinos y demás, había serias irregularidades. Y en esa causa también el ex intendente de Ovechis está imputado de asociación ilícita. Eso me llama mucho la atención, que en este punto de la historia argentina haya gente que todavía vota ladrones, porque supuestamente hacen. Entonces, eso me sorprendió. Yo sé que eso ocurre en la Argentina, pero siempre me sorprende escucharlo de la boca de una persona en vivo e indirecto, ¿no? Te encontrás con ese grupo de gente acá en la cárcel y vos decís, yo voy a ser intendente, porque eso es lo que vos decís. Sí, sí. ¿Qué te dicen? ¿Cuál es el feedback que vos tenés? Y bueno, digamos, todos me incentivaron. ¿Te tiran proyectos? Me tiran proyectos, experiencias. Por ejemplo, hay gente que está relacionada con el ámbito de la construcción y me ha ido tirando alternativas para construir viviendas, por ejemplo. Mirá si viniese las aromas de acá. Bueno, no creo que venga, pero hasta quizás algo también uno podría aprender de él. Yo no lo conozco, no tengo la oportunidad. Quizás algo también uno podría aprender de él, yo no lo conozco. Con respecto a la economía, ¿tenés alguna propuesta? Con respecto a la economía, hice todo un estudio de los cuatro balances últimos. Vamos a bajar el 10% de impuestos. Ah, te va a venir a visitar un joven. Ojalá, ojalá, sí. Lo puedo poner en práctica en la nación. Cada día hay un profesional importante y agregamos valores locales también. Hasta tenemos cómicos nuestros que se suben al escenario y que cuentan. ¿Y vos te aprendés? Yo no soy bueno para el verso. ¿Te parece? Yo, no, no. A mí me gusta decir la verdad. Y acá tenés una lapicera. ¿Le querés escribir un mensaje a la gente? Yo me comprometo, si vos escribís un mensaje, de llevárselos. Me comprometo a acelerar la marcha para transformar definitivamente Pilar. ¿Tu nombre y apellido? El Diego. Así. Así dice cada una de las cartas. Mirá. ¿Le ponés un 10? Y le pusiste el 10. Le puso el 10 nomás. Me encanta hablar con Aníbal Fernández. Me gusta. Más allá de lo que cada uno piensa de Aníbal Fernández, es una persona que es el ministro que más tiempo estuvo en el poder en la Argentina. Es el ministro que firmó cuatro presupuestos. Es decir, perdió las elecciones en la provincia de Buenos Aires, pero es un político de amplísima trayectoria. Y además, discursivamente, pienso que después de Cristina Kirchner es uno de los más hábiles polemistas en la Argentina. Así que era todo un desafío. Yo sabía y había hablado varias veces con él en campaña siempre. Y mirá, ahí en esa nota me sorprendió mucho que yo voy con una idea que tiene que ver con... Bueno, este es el retiro de Aníbal Fernández. ¿Por qué? Porque Aníbal Fernández, ya más grande, ya habiendo hecho todo, habiendo fracasado en la provincia de Buenos Aires, se toma un retiro y se va como concejal a Cariló. Ahora, cuando llego, me doy cuenta que, al poco tiempo me doy cuenta que acá en TN hay un programa que se llama La Rosca, ¿viste? Y Monzó también habla de La Rosca Política. Cuando vos le das un poquito más de vuelta a las historias, te encontrás con otras realidades. Y me di cuenta también que eso no era solamente un retiro, sino que ahí había otros componentes. Tenía que ver también con que en ese lugar no le hacía daño a la candidatura de Cristina Kirchner, porque él está muy mal visto por la gente. Y también me di cuenta, dándole un poquito más de Rosca, que incluso era funcional en otro sentido, Cristina. ¿Por qué? Porque cuando se abren las candidaturas y se abren las listas, todo el mundo le va a reclamar a Cristina lugares. Entonces, ¿qué es lo que puede decir Cristina si Aníbal Fernández está como candidato a concejal? Ella puede decir, mira, 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 si esta persona que estuvo conmigo durante toda mi gestión y durante la gestión de Néstor está ahora como candidato a concejal, vos quedate donde está. Las playas de Pinamar tienen un atractivo muy especial. No arrastran como en Quilmes las aguas tormentosas del conurbano. Pero a Aníbal Fernández, ambas costas le atrampo ir igual. ¿Qué piensa el pinamarense de la llegada de Aníbal Fernández a nuestro bendito partido de Pinamar? ¿Sí? ¿Lo escuchamos? ¿Está bueno? La primera que entró por acá. A ver qué dicen. Vamos a escuchar. Ese hombre no va a solucionar Pinamar. No, 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 macho. El que tiene que solucionar Pinamar son la gente de Pinamar, los que viven acá actualmente. Estaría muy bueno que la gente de Pinamar no lo bote directamente. Gente como esa me parece que ya no tiene que estar en la política. Porque es de una política vieja, algo que ya está probado que lo único que hacen es destruir municipalidades, provincias, países, no sé. Salió todo sin red y así laburamos nosotros, así que gracias Malnati por tu visita. Es una persona con mucha experiencia, sabemos que tiene los contactos, como vos dijiste. Me parece que eso puede sumar mucho a la política pinamarense. Pero también, vamos a decir los contras, de repente no está identificada gran parte de la población con él. Tiene una vasta experiencia y en eso va a permitir, por ahí, que en el Consejo Deliberante existen otro tipo de debates muchísimo más exhaustivos que lleven a los ediles a tener que estar aún muchísimo más informados. Allá, el intendente. Martín, ¿podemos hablar de...? Se generan dos sentimientos. Por un lado, un montón de gente que no le gusta, digamos, que causa mucho rechazo. Y en paralelo también lo que termina pasando es que hay un poquito de cholulaje, digamos, de, bueno, a ver qué dice, a ver qué dice Cristina. ¿Y cómo se lo imaginan acá en Pinamar? Es decir, ¿le da un poquito de miedo tenerlo acá todos los días? A mí te soy sincero, la verdad que sí. Y que aparezca un Aníbal Fernández, obviamente, es raro. Muy contenta acá la gente de Pinamar, seguro si usted viene para acá. Y mucho más contenta la gente de todo el país porque no va a ser ministro ni nada si gana Alberto. No lo sabemos eso. A lo mejor te cago y soy ministro y entonces te arruina la vida a vos. No seas recto del pueblo porque no te reconozco a vos como representante de ellos, pero a vos te la cagarías de vos. Ahí vos podés ver las distintas dimensiones de un mismo hecho político. Y eso me interesó mucho y me gustó haberlo podido reconocer en el campo. El intendente más joven del país tiene 19 años y yo fui a Córdoba sin haber tenido ningún contacto. ¿Por qué? Porque acá desde Buenos Aires siempre tratamos nosotros de chequear y de hablar un poco antes con el entrevistado. más cuando haces un viaje, ¿no? Para saber más o menos con qué te vas a encontrar, ¿no? Y para poder ir seteando algunos puntos que vas a ir recorriendo durante la entrevista. No pude hablar con él, lo tenían guardado, lo tenían guardado. Entonces fui realmente con la mente tabula rasa, con la mente en blanco, viendo a ver qué me iba a encontrar. Si me iba a encontrar con un chico de 19 años, que era la nueva política, que es lo que todos estamos esperando, o me iba a encontrar con el hijo del ex intendente y esto iba a ser un caso más de nepotismo. Y realmente, bueno, lamentablemente me encontré con la segunda. A 180 kilómetros de Córdoba, capital, vamos a conocer aquí, en Bañado de Soto, al intendente, al presidente de la comuna más joven del país. Tiene solo 19 años, y ahora vamos a hablar con él. Acompáñenme. Permiso. ¿Puedes saber? ¡Adiós! Ahí está. Fabricio, ¿cómo estás? ¿Cuántos años? Muy buenos días a ustedes. Tengo 19 años. ¿Por cuánto ganaste? Por más del 75%. ¿A qué atribuís que te hayan votado tan masivamente acá? Que hayas obtenido tantos votos. ¿Por qué pensás que te votaron tanto? Y para ayudar a la gente. Fantástico. A partir del 10 de diciembre esta va a ser tu oficina, ¿es así? Sí. ¿Qué cambio le vas a hacer? En lo que tiene que ver con la decoración. ¿Va a haber una computadora acá? Sí. ¿Va a haber Fortnite acá? Sí. Bien, vamos. Esto se va a hacer la primera comuna en Córdoba con Fortnite incluido. También le voy a contar cómo se decidió mi candidatura. Se llevó a cabo una reunión con el partido y diferentes vecinos de distintos barrios. En la cual ellos decidieron que yo sea el candidato. Le tenés que contar a Fabricio qué es lo positivo y qué es lo que tiene que cambiar aquí. ¿Cómo tiene que ir para adelante? Bueno, la idea mía fue del primer momento que lo veníamos conversando con Fabricio desde el tiempo que tuvimos toda la campaña. De que el mejoramiento que tenemos que hacer nosotros en nuestra localidad de Bañado de Soto. ¿Estás escuchando? Sí. Es seguir trabajando en la obra pública como lo venimos haciendo. Queremos crear para hacer la emisión de carnet de conductor. Queremos hacer el patentamiento de todos los vehículos que componen toda la localidad. ¿Estás escuchando? Sí. ¿Te escuchas así en casa? Sí, sí, sí. La verdad que sí. En realidad es una historia triste. ¿Por qué? No solo por esta mini situación, sino porque cuando vos entrás al pueblo hay un cartel gigante en donde está el intendente, es decir, el papá, el hijo y está también el gobernador de la provincia, Schiaretti. Es muy común que un gobernador ponga a la mujer como sucesora o una intendenta ponga a su marido como sucesor, no sé, o a su hijo. Así que, bueno, otro caso más en donde a través de una pequeña anécdota podés proyectar lo que pasa en el país. Vieron, delicioso lo que nos muestra Daniel, es imperdible para conocer qué pasa en esta trastienda de las campañas políticas. Sé que tiene tanto valor. Bueno, muy bien, vamos a ir al corte y cuando volvamos les voy a estar diciendo dónde vamos a estar el próximo sábado. La pausa. Muy bien, habitualmente en el cierre del programa, como producto de la dinámica del corresponsal, les digo hasta el próximo sábado y no sé desde qué punto del planeta voy a estar. Pero hoy les digo que sí sé dónde voy a estar el próximo sábado. Miremos estas imágenes, por favor. Muy bien, estas son las imágenes que forman parte de la historia. Esta semana se cumplen 50 años de la llegada del hombre a la luna. Y nosotros estaremos toda la semana en los Estados Unidos cubriendo el recuerdo de aquella hazaña inigualable. Y el próximo sábado, a esta hora, precisamente, se estarán cumpliendo los 50 años exactos del alunizaje. Por lo tanto, el próximo sábado estaremos en vivo haciendo programa desde Houston, para revivir aquella epopeya que aún hoy nos conmueve. Los espero. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.